En el 1950, Leonard Bernsby compuso un suite para Quinteto de Metales, y uno de los movimientos, curiosamente, era para Tramón Solo. Se titula, Elegía para Nippy el Segundo. Ahora lo muy curioso que hay que saber es quién era Nippy el Segundo, que era el perro del hermano de Leonard Bernsby. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!